Estación completada con éxito. 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 Atención, saliendo de la zona oscura Tengo justo lo que necesitas Tengo justo lo que necesitas ¿A qué estás esperando? Tengo justo lo que necesitas Tengo justo lo que necesitas Tengo justo lo que necesitas ¿A qué estás esperando? Tengo justo lo que necesitas Las lecturas indican que es una zona segura Tengo justo lo que necesitas Transmisiones limitadas Solo en zonas próximas Copia de seguridad activada Sistema reiniciado Tengo justo lo que necesitas 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 ¡Atención! ¡Ven aquí de una vez, hostia! Transmisiones limitadas. Solo en zonas próximas. Copia de seguridad activada. Sistema reiniciado. Advertencia. Está entrando en la zona oscura. Alerta. Un miembro de su equipo ha relegado tener división. Estado de su equipo, relegado. ¡Atención! 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 renegados no tienen permitido salir de la zona oscura. Confío, el estado de renegado ha expirado. Atención, saliendo de la zona oscura. No te quedes ahí sin moverte. Entrando en una zona segura. Atención, saliendo de la zona oscura. No te quedes ahí sin moverte. Entrando en una zona oscura. No te quedes ahí sin moverte. No te quedes ahí sin moverte. Entrando en una zona. Tengo lo que necesitas. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Confirmado. El estado de renegado ha expirado. ¿Qué pasa? 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 Transmisiones limitadas. Solo en zonas próximas. Copia de seguridad activada. Sistema reiniciado. Alerta. Un miembro del equipo ha renegado desde la división. Están de su equipo renegado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aviso. Agente del equipo caído. Necesita ayuda. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!